Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío y Dios mío, a ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. Y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero. Lo aborrece el Señor. Lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad. Entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo. Con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti. Con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo. Los que aman tu nombre. Porque tu Señor bendices al justo. Y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amé. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Damos gracias, alabando tu nombre glorioso, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito, un ánimo y gloria. El Señor se sienta por encima del lago acero. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El que no trabaja que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar. Muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos por el Señor Jesucristo. Que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. El único que hace maravillas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor. 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 Gracias.